Si tú sabes lo que yo sufro Desde que yo te conocí Si tú sabes lo que yo sufro Desde que yo te conocí Que mantengo mi alma en pedazos Destrozada solo por ti Que mantengo mi alma en pedazos Destrozada solo por ti Que yo no quiero a ninguno más Solo quiero quererte a ti Que yo no quiero a ninguno más Solo quiero quererte a ti Porque soy mi Nico Consuelo Que mi vida sufro por ti Porque soy mi Nico Consuelo Que mi vida sufro por ti Si tú sabes lo que yo sufro Desde que yo empecé a querer Si tú sabes lo que yo sufro Desde que yo empecé a querer Amores muchos en la vida Pero no saben comprender Amores muchos en la vida Pero no saben comprender Hay amores muchos en la vida Solo quiero quererte a mí Porque soy mi Nico Consuelo Que mi vida sufro por ti Porque soy mi Nico Consuelo Que mi vida sufro por ti Que mi vida sufro por ti Así que yo en la vida Que mi vida sufro por ti